Bueno, como siempre hemos compartido una campaña intensa en lo que hace a nuestro sector agrícola. Están trabajando en esta trilla del trigo y un llamado de atención también para todos los profesionales que forman parte de todo este paquete tecnológico. Europa, principalmente liderado por Francia, ya ha anunciado que no va a comprar más cereal en aquellos lugares donde estén aplicando glifosato o hayan aplicado glifosato en su ciclo productivo. Es un tema para realmente tratarlo con mayor profundidad en próximos programas. Y a vos te decimos que falta muy poco, Martín. El 9 de diciembre ya se aproxima la Gran Noche del Muy Bien, está cerquita. Y si todavía no te sumaste a nuestro concurso por dos invitaciones para la Gran Noche del Muy Bien, es el momento de hacerlo ahora. Ya en este instante ingresá a Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Martín? Martín Bustamante TV, allí tenés que ingresar, dejar el me gusta y tenés tiempo durante... Y compartirlo, ojo. Claro, compartirlo. No te olvides de compartirlo. Pero tenemos tiempo esta semana, porque el sábado que viene vamos a revelar quiénes son los invitados especiales representando a nuestra querida, querida teleaudiencia de toda una gran región. Hay una imagen que vas a encontrar ahí en Facebook que dice La Gran Noche del Muy Bien. También se menciona el fanflamante auto cero kilómetro que vamos a estar regalando esa noche. La vas a tener que compartir. Es muy importante que eso lo tengas en cuenta, porque queremos que todos se enteren. Vas a disfrutar una gran noche. Muy buena gastronomía del servicio de catering poética. Vas a disfrutar un trasnoche. Y también la buena música. De luna negra, a manera de anticipo, esto es lo que vas a vivir. Y a ver, y a ver, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!